Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita te añoró en mi canto y no han de volver Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y babolú Cabellera sedosa acaricia mi sueño Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo del cucurrucú Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita te añoró en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mi corazón en mi canto y no han de volver Mi corazón en mi canto y no han de volver Mis noches sin ti